20 minutos de duración, pesando 225 libras de Mayamón, Huracán, Castillo, Hijo. Y con un peso de 235 libras, de Miami, Florida, Vicky Santana. Y pesando 235 libras, de Hollywood, California, Harry Henry. Y con un peso de 260 libras, de California, Rick Valentine, los campeones del Caribe en pareja. Bueno, Eliud, los supermédicos están hablando ahora con Santana y con Castillo. Vamos a ver lo que sucede en los comentarios al profesor Eliud González. Se ve muy interesante este encuentro, pero hay una discusión entre los luchadores técnicos. Mientras en la otra esquina están los que podríamos llamar la pareja peligrosa. Y ahí sí que cae bien ese objetivo. Eliud, yo creo que los supermédicos quieren luchar con Embry y con Van Aertal. Y están hablando con Santana y con Castillo para que les permitan a ellos luchar. Y eso es lo que les dicen. Castillo y Santana, aquí los quieren, los quieren ustedes. Aquí está el encuentro oficial contra Santana y Castillo. El árbitro, no ha sonado la campana todavía. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Los cuatro en el ring peleando. Ahora sí que sonó la campana, Hugo. Las campanas sonadas se dan con todos los supermédicos. No están luchando. Esto es una pelea personal de ellos. Esto más parece una pelea callejera y el árbitro se estaba moviendo como confundido. Fíjate tú que han salido dos de los luchadores fuera del cuadlátero. Mientras continúa la acción sobre el cuadlátero. Mira, el árbitro se ha dado la campana de nuevo. Y esto me luce a mí como que este encuentro ha sido descalificado. Y aquí sigue la pelea entre Embry y el supermédico número uno. Abajo del ring está Valentine. Y el supermédico número uno, el supermédico tres. Con Eric Embry arriba del ring. El árbitro ha descalificado esta lucha. Pero ellos no hacen caso. ¡Wow! La Monse Ripper se mete en medio. Se mete en medio, le dice el médico. Que se salga en el medio. Pero el árbitro ha mandado a parar la lucha. Ha descalificado este encuentro. Pero ellos siguen. Embry sigue cambiando golpes. Abajo con el supermédico número tres. Mientras Valentine hace lo mismo con el supermédico número uno. Arriba del ring. Sí, claro que sí. Podemos pensar que los supermédicos lo que estaban buscando era una venganza. Por asuntos que han sucedido anteriormente. En encuentros que han habido anteriormente, Hugo. O sea que lo que quieren es hacerse daño. Pero estos luchadores no estaban buscando una victoria en sí, los supermédicos. Lo que querían es darle una tela a Embry y a Valentine. El encuentro ha sido descalificado. Se suponía que los que iban a luchar con Valentine y Embry eran Santana y Huracán Castillo. Quienes permitieron a los supermédicos luchar. Pero no crean en mi opinión que el encuentro nunca fue oficial. Ya que verdaderamente no estaba firmado ese contrato. Y el árbitro ha descalificado esta lucha. Y ahora la Monster Reaper también está ayudando a sus luchadores. Y esto sigue fuera de control. La Monster Reaper amenazante aquí. Y aprovecha a Valentine para estrangular al supermédico número uno. Fíjate, se aprovechó la Monster Reaper que sabe que el supermédico es un caballero dentro y fuera en el cuadrilátero. Y eso lo aprovechó su compañero para dominarlo por la espalda. Elido, lo que estamos viendo aquí no es una lucha. Esto ya no es una lucha. Primero, nunca fue una lucha porque no eran los supermédicos quienes se suponían que lucharan con ellos. Segundo, que a estos cuatro luchadores no les importa si quieren luchar. Los que están es golpeándose, lastimándose. A ellos no les importa ni un segundo lo que pueda suceder. Los que quieren es lastimarse y no quieren ceder. Y ahora viene el supermédico número uno a defender a su hijo de nuevo. Sí, cómo no. Se notó la confusión porque el árbitro estaba en la mesa del anunciador dando algunas explicaciones. O sea que esto no es entonces un encuentro. ¡Gracias!